Perfecto, Carlos. Ah, Carlos se tenía que llamar. La convivencia con otros niños se hace un poco más difícil, ¿no? Siempre dicen, es bien raro. Dice, ¿qué? ¿no? Al ver, a pasar eso, quedarte con los que te cambian, con los que, y que además te corresponden, ¿no? Que te entienden y que te han encontrado niños así a lo largo de mi vida. Y pues sí, es bonito, ¿no? Que alguien te comprenda en la situación en que te encuentras, ¿no? Ya vimos el sistema de exámenes de la preparatoria abierta, pero no funciona porque... También me impresiona que al punto en el que hemos llegado que la ciencia y la tecnología rigen nuestras vidas, pero la mayoría de las personas o ignoran o no están nada interesadas en lo que realmente ahora rigen sus vidas, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza que tienes un teléfono, que su cámara funciona con el efecto fotoeléctrico, ignores los descubrimientos de Einstein, ¿no? Es que es todo un proceso, ¿no? O sea, son 12 años de proceso y al día de hoy no te puedo decir hasta dónde puede llegar el lunes que vas a presentar clases, ¿no? Este es un proceso bien, bien complicado. Gracias. 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 Gracias.